Hoy estamos en la calle en Puerta del Sol en Madrid, mil grados bajo cero y hoy David va a dar su testimonio. Cuéntanos un momento, un momento, tu testimonio. Sube a la caja. Muy buena Puerta del Sol, ¿qué tal estamos? ¿Con frío? Un poquillo, ¿no? Pues así estaba yo antes, espiritualmente. Muy, muy frío. Ni frío, muerto, completamente. Siempre había escuchado de Dios, hablar de Dios, de Jesucristo, pero realmente para mí no era algo personal. Era algo que hacía los domingos para complacer a mis padres. Era algo que hacer, era para ver a mis amigos. Era para hacer cosas así, sociales y todo. Era algo cultural, era algo como la iglesia, algo bueno. Pues sí, algo bueno que hacer. Pero me daba cuenta que había un vacío dentro de mi corazón. Y con el paso del tiempo lo llenaba con un montón de cosas. Con amistades que no convenían, me acababan mintiendo. Yo sabía que el mentir estaba mal, pero al final acabo mintiendo. Incluso robando. Me cogieron robando y una cosa pequeña, fue algo pequeño. Yo sabía que estaba mal, pero lo hacía de todos modos. Hasta que una noche pude clamar a Dios y pedía ayuda porque estaba miserable, hundido en el pecado. Y dije, Señor, ayúdame. Dios, ayúdame porque no puedo más. No le encuentro propósito a la vida. No sé, no sé qué hacer con mi vida. Y en esa noche comenzó a hacer algo en mi vida. Ya no quería mentir. El odio que tenía hacia mi padre y el resentimiento que tenía empezaba a desaparecer. Pude lograr a perdonar con la ayuda de Dios porque Él me perdonó a mí primero. Y es lo que puedes hacer en tu vida. Así que si estás miserable, atrapado en lo que es la mentira, el orgullo, lo que es el odio, el resentimiento, la amargura, Dios te puede liberar esta noche. Pide la ayuda y verás que hace algo en tu vida. ¡Ceco!